¿Cuál es tu pregunta? Si, nunca he tenido novio, de verdad no quiero uno, son malos, no malos, no todos, mi padre es bueno. Maddie, hay rumores de que harás una película, ¿es cierto? Ah, sí, Sia escribió una película, la dirigirá a ella, se llama Sister y estaré en ella. También estoy grabando una película en Nueva York, Book of Henry, es todo lo que puedo decir, estoy muy emocionada. ¿Tu nombre es tu pregunta? ¿Jugar tenis o jugar softball? Me gusta cocinar, me encanta, me gusta ir de compras, el piano. Peinarme y maquillarme es lo que más me gusta, amo jugar kickinball, ya que es lo único en lo que puedo. No puedo arrojar un balón y tampoco atraparlo. Bien, bien, aguarda, no deja, eso es lo que está desprisa. Mañana compraré una matineta eléctrica, me encanta, así que también me gusta eso. Bien, sé que cuando tienes hermanos, no te gusta pasar tiempo con ellos, no hablo de ti, hablo de mis otros hermanos y hermanas, así que sí, me gusta salir con ellos, ya que no los veo mucho. Me llamo Olivia y tengo una pregunta para Jojo. ¿Abi tiene novio? ¿Por qué me preguntan eso a mí? No. Chicas hacen un excelente trabajo, vimos mucho de sus madres, ¿qué de sus padres? Cuéntenos. Amamos a nuestros padres, los echamos mucho de menos. Es verdad, amo a mi padre, él es, creo que es la persona más, más dulce del mundo, es muy gentil y tranquila. Mi padre, mi padrastro y mi familia entera me apoyan y les gusta que bailes, soy la bailarina de la familia. Mi padre tiene apodos para todas las chicas. Él te llama Bo Bo. Tú eres fabiosa y tú eres calánica. ¿Y a mí? Ahora te llama asesina. Esa fue una buena pregunta y tú eres un buen padre por traer a tus hijas aquí. ¿Cómo es, Jamie? Tengo una pregunta para todas. ¿Cuántas horas bailan a la semana? Muchas gracias. Muchas gracias. Todas estudiamos en casa, pero... Sí, usualmente... Usualmente comenzamos a la una y terminamos a las nueve treinta. Sé que ustedes viajan mucho, ¿qué es lo que más les preguntan? Sí, alguien en realidad está mal. Sí. ¿Lo es? Sí. Es decir, tiene sus altibajos, pero sin duda es... Tiene sus días buenos y malos. Es simplemente, Abby, no hay forma de explicarlo. Tengo una pregunta para Kalani. Das buenos consejos sobre chicos. ¿Hay algún consejo que puedas darnos? Da los mejores consejos sobre chicos. Andando. Pónganse cómodos. Sí, sí. Esa tú misma. Si no le gustas al chico por quien eres, ¿por qué saldrías con él? Asegúrate de que siempre, siempre se comporte. Y te regale flores. Y caramelos. Y comida. Asegúrate que sea el correcto. Una última pregunta. ¿Cuál es su movimiento de baile favorito y podría mostrarme? ¿Quieren hacer una demostración seguida? ¿Listos? ¡Gracias! 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 ¡Les va a encantar este! ¡Gracias! Gracias por ver el video.